Música Ok, hola a todos, y bueno, volvemos después de esa partida, esa partida en la que perdimos los dos Bueno, ¿Cómo se jugaba? Y estamos, ok, explico cómo se juega, se juega, tenemos un caballo, este caballo es nuestra escopeta Estoy tirando este, pero no sé cómo se juega, ¿Qué había que hacer acá? Ah, lo que había que hacer, sí, 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 era el suelo, yo le estaba pegando a los Zenders Y bueno, lo que tenemos aquí, el armador del caballo, vendría siendo una metralleta El ojo vendría siendo un teletransporte, ya saben, los Zenders van a ser teletransporte Y el bloque de aquí, bueno, el ladrillo, los Zenders, cerca del suelo Así que vamos a ver cómo nos van en esta partida, señores Ah, no jodas, ahora está, hay uno campeando No, 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 no No, 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 no Vamos Como decía, vamos a ver cómo nos va para la próxima Bueno, vamos a seguir a Niki ya que sigue todavía en el juego Tarki, callate Ah, el gato ¿Cómo nos faltan? A ver, faltan unos Sí, faltan nueve, ocho ¿Nueve, ocho? ¿Cómo lo voy a hacer con nueve, ocho? ¿Dónde están? No, ahora solo quedan cuatro, ¿qué pedo? Eh, no sé quiénes faltan, pero sigue matando Tú sigue, tú sigue Ay En fin, como íbamos Ay, me tiraron Y bueno, seguimos a Niki ¿Quién rayas? Ah, no, ahí estás, Niki Yo lo único que puedo hacer ahora es Dar vueltas en círculos ¿Dónde están? Sabes, de Enterman te ves bien, eh, están arriba Ah, me están tirando por acá Sí, te están tirando, no te quedes en el mismo lugar Porque te pueden tirar y... Bueno, te podrías caer Y bueno, ahí tenemos Y bueno, hace rato estaba molestando el gato Ahorita ya no está molestando Pero, bueno ¿Cómo hacen para...? Eh, sabes que tiene doble salto, ¿no? No Y puedes transportarte con el ojo No Con el ojo de... A ver Ah, sí, ok Y a ver, vamos a ver cómo le va a Niki ¿Qué pasa por encima? ¿Descarado? ¿Dónde se va? Bueno Me da gracia que los Enderman cuando disparan Abren la boca Como si tiraran las bolas de nieve por la boca ¿Agarré algo? Eh... Sí, agarraste Big Shot O sea que... Tus tiros son más grandes Y puedes romper el piso más... Puedes romper más piso Ah, sí, ya veo Ok ¿Y ahora dónde está el otro? Eh, por... Eh, están arriba Ok Este, quedas... Quedas tú solo con el... Con el otro que se llama... Mr. Silver... Mr. Silver Dragon Vaya Niki, pero bueno A ver, vamos a ver Y... Usa el teletransporte Vamos a ver el estilo de Goku Y se cayó solo No, no se cayó Todavía sigue, todavía sigue No, se cae, se cae, se cae Yiii, Niki ganó ¡Gané! ¡Gané! ¡Felicidades! ¡Gané! La primera vez que ganó en esto Lo tengo que sacar print ¡Ah! ¡Felicitame! ¡Felicidades, Niki! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Ay, qué emoción! Ahora respiro No, no, pero... Pero oye, no comas el pan Enfrente de los pobres, ¿eh? Te juro que durante toda la partida No latía mi corazón La batalla decisiva Su batalla decisiva Y bueno, esto es Ok, vamos a ir a otra partida Y cuando estemos dentro de la partida Ya grabaremos Así que, bueno Un corte y volvemos